Juan de Iosibarra, arquero de Rayados, ve pronto ya su retiro. Es quizá por eso que califica como el partido más importante de su vida, el que tendrá este jueves ante Pachuca, pues dice que podría ser el último de su carrera. ¿Estos 90 minutos pueden abrirte la puerta para que tu carrera en Primera División siga adelante? Sí, sí, por supuesto puede ser. Tampoco quiero presionarme de más ni pensar cosas que no. Yo creo que paso a paso tratar de hacer un gran partido, tratar de hacer lo que me corresponde hacer, tampoco hacer cosas de más y darle la tranquilidad y la confianza que necesitan en ese momento. ¿Existe algo de nerviosismo de tu parte, Juan de Iosibarra? Es nerviosismo, yo creo que una vez un entrenador me dijo que el que no sentía nervios no podía jugar fútbol y el que no lo superaba tampoco, entonces yo creo que es parte de fútbol. Sí, me siento con la amabilidad y la experiencia para poder encarar este tipo de encuentros y esperemos poder reflejar todo esto en la cancha de León. Sí, yo voy a darlo todo por esta camiseta, por la institución, voy a entregarme, voy a dar mi máximo. Es el partido más importante de mi vida porque no sabemos cuándo va a ser el último partido y también de mi carrera por todo lo que ha pasado. Entonces voy a entregarme al máximo, voy a darlo todo y voy a estar de lo más tranquilo también.